Palapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Si mi corazón me vuelves loco, loco Ven y acérdate poco a poco Quiero escogrir al mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esta fuerte emoción Esa giración es lo que me hace sentir Un deseo controlable dentro de mí Mi calor, mi pasión, mi malo, puro, sensión Venga, toma, qué sensación Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Ajá, 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 ajá Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Y que su la va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué suena! ¡It's going down now! ¡Suscríbete al canal!